Música Hey que rollo amigos, hoy es Joaquín MonsterDroid Y estamos en un video mas Ok me hablan De Order and Chavos De hecho hace rato Estaba dejando que jugaran por mi mi hermano Y bueno Este me dijo que pasaron cosas horribles Mientras no estaba y bueno quise empezar a grabar Aquí estamos nivel 46 Ayer era nivel 42, 43 Creo subí como 3 niveles de ayer a hoy jugando Este bueno anoche jugo un rato En la mañana dejé a mi hermano jugando Y me dice que pasaron cosas horribles así como de que Ok vamos a ver que misiles me da este dragonzote Se ve bien padre Ana Tavian Oh bolsa esta llena Vamos a tirar estas cosas que ya no me sirven Desde la misión pasada En las cajas de unos trolls Saludos a Itanque Que dice que lo estoy troleando No de hecho si soy yo Si soy yo Me dijo mi hermano Que bueno Suscott si estas viendo esto Me dijo mi hermano que Estabas por acá Saludos a Suscott O Grey Que se llama aquí Ok Esta laggeando mucho esto Vamos a ver Este dragón me da lag ¿Por qué? No sé Mata 8 demonios soldados Demonios Demonios soldados Bueno también saludos a Sirene Que está aquí haciéndome compañía Y estos lobos no sé por qué son No 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 Que diablos Dice que si estoy grabando Si estoy grabando Vamos a ver ¿Qué está pasando con mi pantalla? Justo cuando quiero grabar Mi pantalla se vuelve loca Vamos a ver Si estoy grabando Y bueno Saludos a Sirene Que está aquí conmigo ¿Por qué? ¿Por qué se me va a ver solo el menú? Oh Otra vez no Y bueno Les decía Me dijo mi hermano Que pasaron cosas horribles Mientras no estaba De que mucha gente se enojó De que porque No hablaba tanto Es que generalmente Cuando mi hermano Lo pongo a jugar Él entra a jugar Podría jugar Que vi que alguien Está dando una quest aquí Ah es el dragón Qué pena Ok Vamos a agarrar esa quest Y les decía Mi hermano me dice que Este Ok Se está viendo solo El menú O sea Qué pedo con mi Lo que hoy continuamos Solamente porque tardó En responderles A veces no les puedo responder A todos Porque cuando él juega Lo pongo a jugar A que me haga Algunas misiones De las de relleno De las diarias Entonces Mientras él juega Posiblemente Pues lo están matando Y demás No puede contestar Y cuando estoy yo Pues trato de contestar Aunque como les digo Casi yo no No tengo tiempo de jugar De hecho Casi no juego Ok No hay nada por aquí La cara que pone Y casi no me da tiempo De jugar Entonces por eso Lo pongo ahí De repente A que haga las diarias Porque aquí En el desierto Hay bastantes quest diarias Es que puede hacer Todos los días Entonces es como Que son de relleno Pues las hace él Y se arman Muchos problemas La verdad Me contó Que invitó Algunas personas Al clan Me contó De que Pues que se enojaron Algunos Que lo ofendieron Y demás Y bueno La verdad que sí No entiendo Por qué hay tanta Inmadurez En ese aspecto De que Dice que no tardó O sea Que una persona Lo estaban matando Y ya cuando lo mataron Pudo contestarle Y que ya cuando Lo contestó Esta persona Le dijo Que me odiaba Y que me muriera Y que no me va a ver Mis videos Cosas así Y dije Ok ¿Por qué Porque son así De intensos? Pero bueno Hay gente que es así ¿No? Y también Quiero hacer este video En cuanto a una actualización De Halloween Que trae calabacitas Y cosas chidas En las ciudades También lo que es Una nueva mazmorra Y Jefe Un jefe Con cabeza de calabaza El cual no puedo enfrentar Porque es para nivel 70 Tengo entendido Entonces obviamente Ahorita yo no puedo ir ahí Pero bueno Ahorita vamos a ver Si en las ciudades De por aquí Llegamos a apreciar un poco Lo que son las calabacitas Y La nueva tienda de dulces Que cuesta unas monedas raras Que va a estar dando Bueno Tienes que comprarlo bien Y Con los dulces Te dan habilidades La verdad No son muy padres Eso Lo único que me gustó De esta expresión Fue las ciudades Y la decoración Y bueno También Quería comentarles Bueno No sé si lo notan Pero como que todo Se ve más estirado No me gusta nada eso Todo lo siento Como que más estirado Es como que Raro A ver Esperen Dejenme Ahorita vengo Ok Mi ventilador Hacía mucho ruido Si todo lo noto Como que muy estirado Los menús En PvP Ya no tienes quest Creo que ya no Es que en PvP No les comenté Pero hace rato Estábamos intentando Caminar en la zona En PvP Antes de llegar Al dragón Y ya se cuenta Que no En PvP Había pura gente De nivel 60 70 Troleando Pero troleando Masivamente Ok Que misión tan rápida Y estaban troleando O sea Que no te dejaban Ni siquiera pasar Por esa zona Y pues Están así como que Esperando Que pasara alguien Para trolearlo Y así como que Que pedo con esto Pues a ver Misiones Crisis de bullet Esta es de la grieta Matar 8 demonios Soldados Ok Vamos por los demonios Estas fresas Que ven aquí Eran de una quest Que también creo que Es diaria No está ahorita Pero es una quest Que te ponen A juntar fresas Está curiosa Porque llegan a las artijas Y se las comen Y luego en lo que las artijas Se las comen Las tienes que matar Y luego Se te la ganan Y luego llega otra gente Que también quiere hacer la quest Y vamos Que es un desastre Un lobo dorado Nunca he visto un lobo dorado No recuerdo estos Y pues les decía Que quería grabar esto Más que nada Porque para la actualización No he hecho videos Sobre esta actualización Y pues no lo comenté Y ya pasó Halloween Ya estamos en Día de Muertos hoy No sé cuándo suba esto Tal vez el lunes ¿Qué le pasó a esta persona? Hello Hace un buen día Ok pues estoy tirado Y hay que tratar De completar las quests De el dragón gigante Pero ahorita la verdad No sé qué pedo Y les quiero pedir disculpas A quienes se hayan ofendido Por lo de mi hermano La verdad que es No sé No se pongan así Digo No es el fin del mundo Es A la madre Está súper lejos Bueno vamos a hacerla Y después entregamos la otra Pero sí O sea no es cosa del otro mundo Sí me 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 comentó De que De que Dijo wow Tiene subs muy groseros Y yo Uy ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya me comentó Y es como que Oh vaya Entonces no sé A lo mejor porque son niños Algunos Pero hay que tratar De ser un poco más Más maduros En ese aspecto Porque Pues sí Mi hermano Mi hermano me dijo ¿Sabes qué? Ya no voy a Es que él tiene su propio Personaje creo Y yo Lo pongo a jugar aquí En las diarias Pero me comentó Así como de que Ok ya no Ya no Ya no le dieron ganas De jugar con esta cuenta Me dice ¿Cómo puedes aguantar todo eso? Y le digo Pues ya ves O sea me dice Es que sí Me estaban escribiendo A cada rato Dice no me dejaban Lo estaban mate y mate En la zona PPP Y en las En las quests Porque no me lo estaban Enviendo invitaciones De equipo Y era como de O sea que no lo dejaban Jugar básicamente Que después Les trataba de responder Y mientras le respondía Lo mataban Y luego mientras lo mataban Ustedes se enojaban Si tardaban en responderles Cosas así Y saben que La verdad es muy Incómodo Yo la verdad Trato como de que Ok les mando saludos Y así Pero sí Él Él no Él no está acostumbrado A ese tipo de Como decirlo De O sea de que lo acosen Tanto Él no se ha acostumbrado A eso Y como que Así se incomodó La verdad Y ya no le quedaron Ganas de jugar con mi cuenta Y entiendo Y lo respeto Ok esperen La misión es aquí Ocho demonios Ok hay que matar A los demonios Quítate lobo No mames Perro lag Ok hay que ver Demonios aquí No sé por qué Lo está lagando mucho En el desierto Como hay efectos Y partículas de humo Siento que es lo que da lag Y uno más Uno más Uno más Uno más Qué diablos A su madre Perro lag Y listo Vamos a ver Si son estos Demonios soldados Cuáles son los demonios soldados Especifiquen Demonios soldados Son estos Comandante Barlock Minotaur invasor No son estos Qué extraño Vamos a ver Vamos a ver Tampoco pueden ser estos No entiendo Esto ya Ya tuve una misión Donde me cargaron Matar a estos Hace rato No sé si sean estos Este es Cuadrón ardiente Que tampoco Tiene nada que ver Bueno vamos a matar A ambos Vengan Ven Con los dos puedo Y Se supone Oh diablos Si Son los Son los Minotauros Ok Es que no especifican Qué demonio quieren Calmado No especifican Qué demonio quieren Pero entonces Son los Minotauros Por eso hay bastante gente En esta zona Así que Hay que Tener bastante cuidado Porque estas Es de las misiones Que les comenté Que Bueno cuando tienes que Pelear por enemigos En el ambiente Y es pvp Los demás te van a matar Mientras tú estés ocupado Así que hay que tener Bien Bien presente Todo esto Oh Vaya Esto está Raro Lo supera Y Cogela Y Ataca Uy Ok no También son los de estos Ok Son ambos Perfecto Uy El calmado No tengo mana Ok Son estos Que están aquí Entonces Podría jugar Aquí ya tuve una misión Donde me encargaba Matarlos Hace rato Parece que se repitió Bueno no exactamente La misma misión Pero Matar a ellos Ya me la habían encargado Hace rato Entonces Vamos a ver Me tuve que poner a jugar Yo porque si Mi hermano me dijo Esto se sale de control Hay mucha gente Me están ofendiendo Y demás Y yo Ok a ver Dame eso Vamos a ver Ok Estamos a punto De terminar Nuestra ronda De demonios En el desierto Estoy a punto De morir Pero yo lo Así que Uy Una flecha milagrosa Me salvó por allá Gracias Entonces Ahora si hay que irnos Vamos a agarrar Equipo Espera A ver No, no, no No te quiero atacar No, no, no No, no Fuck no Ok Quería agarrar equipo Pero mejor hay que esperar Que estemos fuera De la zona PVP Y bueno Estamos acá Con el dragón Esta parte del mapa Se ve hermosa La verdad Está muy padre Como para foto Pero bueno Vamos a Entregar la misión Que me va a dar Nada más que Oro Experiencia Mata a Andronora Que es el pensamiento Que leo oportunamente Bla 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 Hay que matar A quien es Andronora Andro 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 what Vamos a ver Andro Andronoa Quien es Andronoa Ok Hay que averiguarlo Bueno Y bueno Llegamos con Andronoa Estoy seguro Que es el Bueno Tiene cara Tiene pinta De demonio Así que Vamos a darle Yo solito Porque Pues les digo La experiencia Vamos a ver Yo puedo solo No te preocupes Siren La tengo bajo control Oh Maldito Ok Que pasa Atácame Vamos Eso fue fácil La verdad Me agarró Así que nada Continuamos Otra vez Y bueno Estamos de vuelta Aquí con el dragón A ver Despierta amigo Que me va a dar Explorador Oye Por fin Crítico Y esto Que aumenta Curación No me hicieron Más esto No Como que mi bolsa Está llena Vamos a tirar Vamos a tirar Estos pellejos A ver Esperen Uy Los controles No me gustan En ese aspecto Vamos a ver Completar Y Vamos a ver Que tal está Nuestra nueva ropa Wow Es verde Que genial A ver Esperen Me saldré Me llamaron Por las tortillas Ok Y bueno Creo que ya es todo Por este video Nos quedamos aquí Con el dragón Esperemos pronto Pueda grabar videos Más largos Todavía no me dejan Más de 15 minutos Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Y creo que a mi también Me hablan para comer De hecho ahorita que me acuerdo Escuché ahorita que me están gritando Y nos vemos en el siguiente video Y saludos a todos Que están aquí Y bye